La planta de Cerdán La planta de Cerdán La disponibilidad de los nutrientes La disponibilidad de los carbohidratos La disponibilidad del fósforo A través de las fitasas Que son producidas en este enzimo Con este sistema de producción en estado sólido Recordemos que México Se ubica en el quinto lugar en producción De huevo y carne de pollo a nivel mundial Y desde Oltec buscan desarrollar La alimentación en las aves A través de una mejor digestión Porque saben la importancia de esta industria Para nuestro país El productor tiene El beneficio principal del uso de las enzimas Es la reducción de costos de las dietas Y beneficios adicionales Como la mejora del ambiente Gastrointestinal Sin embargo, tendencias avícolas Como la producción libre de antibióticos Es un tema en el que la empresa fundada En 1980 por el Dr. Pierce Lyons Trabaja fuertemente Obviamente esto viene a México De una manera consistente El soporte que puede dar una enzima Que tiene una función carbohidránea Una función de disminución De los polisacáridos Amidonosos de las dietas Una disminución de la fibra de esa dieta Es bastante importante Para que tú tengas una mejora Del ambiente digestivo Por su parte Dulmeli Sandu Veterinaria especialista en aves para Oltec Nos comentó que trabajan desde hace tiempo En la investigación de programas libres de antibióticos Y prueba de ello es el proyecto Seed, Feed and Weed Una de las cosas que podemos ofrecer Es la parte de la mezcla De la mezcla de los microorganismos intestinales Que son peligrosos Para el desarrollo del desarrollo del intestino Como algunos de los microorganismos Que afectan el desarrollo del villi Y puede causar problemas serios Y enfermedades Como la enteritis necrótica Este programa Se basa en la modificación de microbios Que se encuentran en el estómago de los animales Para buscar el beneficio Y desarrollo de la salud intestinal La herramienta que ofrece Oltec Llamada TrueCheck Aplica un análisis in vitro Que simula los sistemas digestivos en las aves Y la importancia de esto Radica en que gracias a este sistema Se comprende el aporte de energía Proteína y fósforo De las enzimas en los alimentos Algo que puede ayudar mucho A la decisión del productor Es la tecnología que tenemos De TrueCheck Es una manera de tu averiguar Como la enzima va a funcionar O como la enzima funciona Dentro del aparato digestivo del ave TrueCheck es un análisis in vitro Los resultados son muy positivos Porque hace con el consumidor Con que el cliente Tenga más provecho de las enzimas En función de los distintos ingredientes Que ellos tienen Otra de las alternativas Que también ofrecen en Oltec Es la limpieza de maleza intestinal Y microorganismos Los cuales afectan el desarrollo del estómago Causando serios problemas Y enfermedades en las aves Por el momento los dejamos Con el mensaje que envía El directivo de Oltec en México Respecto a la producción de enzimas Y desde esta casa editorial Los invitamos a que sigan de cerca El próximo simposio anual de Oltec A celebrarse del 20 al 22 de mayo En donde podrán encontrar Más información acerca de lo que hace La empresa con sede en Kentucky Respecto a la nutrición animal No les pierdan la pista Y nos vemos pronto Oltec es una compañía Que tiene una consistencia Tenemos muchos años de investigación Una de las primeras enzimas Globales en cuestión De digestión de proteína Nosotros podemos prever En la dieta utilizada en campo En el cliente En el productor Este cual va a ser El exacto resultado de esta dieta Con la enzima Y sin la enzima Y con eso prever De una manera bastante técnica Como va a resultar La dieta final Después de formulada El próximo simposio anual de Oltec El próximo simposio anual de Oltec El próximo simposio anual de Oltec